Nada más y nada menos que Miguel Bosé ahora ofreció otra entrevista en la que habla y dice que está muy molesto, pues siente que sus comentarios sobre el COVID-19 se han malinterpretado, se han salido de contexto. Y además que la entrevista que realizó para otro medio español, pues no le gustó nada. Y que además continúa él atacando la vacuna. Ahí Miguel, ¿no crees que te atacan? A ver, vamos a escuchar. ¿Qué corajudo anda ahí, Marta? Sí, está enojado, está enojado con la vida. Con la vida, esa es la palabra. Todos sus efectos y todos sus artefactos y todas sus herramientas, desde la mascarilla, al encierro, a los hábitos, a finalmente la vacuna, que era el meollo de la cuestión. Y no se portó bien. La verdad, creo unas encerronas incómodas que yo tuve que lidiar y al final, bueno, ahí están, ahí quedaron. Yo creo que está bien que la gente con ese material que tiene opine y se dé cuenta, sobre todo se dé cuenta. No solamente mi postura, sino sobre todo lo que se deriva de esos momentos de el miedo que los oficialistas nos tienen a nosotros los negacionistas. Porque si vamos a hablar en serio y de verdad, negacionistas son ellos. Ellos son los que niegan la evidencia. Ellos son los que manipulan la información sobre la evidencia. Por lo tanto, los verdaderos negacionistas y los conspiranoicos. Por eso yo digo no a la vacuna. Cuidado, chicos. Pensados bien, antes de poneros la vacuna, qué estáis haciendo y cuáles son las consecuencias. Cómo se sabe. Informándose. Yendo a buscar la misma manera que lo he hecho yo, que lo hemos hecho millones de personas. Y que hemos llegado a entender qué es lo que pasa, le pido a toda la gente que se informe. Si se quieren vacunar al final, que se vacune. Pero que consideren la posibilidad de no hacerlo, porque los riesgos que conlleva la vacuna son demasiado grandes. Múltiples y diversos e irreversibles. Antes de vacunarse, antes de tirarse por un precipicio, aunque tengas una cuerda. Antes de cualquier cosa que tenga que ver con lo desconocido y un riesgo, demostrado en este caso sobradamente. Y alertado por la comunidad científica que hacen callar, que denostan a la que no dejan dar voz. Les digo, infórmense. Infórmense. Porque vamos a tener consecuencias que pueden llegar a ser dramáticas. Las vacunas en general, desde que son planteadas, son un negocio. Ninguna es necesaria. Te lo dice la comunidad científica que hoy calla, que hoy callan y que saben de sus riesgos. Mira, la verdad que Miguel Bosch es un hombre muy inteligente. Y sus opiniones y lo que él comenta, él tiene su fundamento, tiene su creencia. Está informado. Exacto. Está informado. Tiene su creencia personal. Se nota que está informado. Lo único que a mí me da terror y que me da un poquito de miedo es algo. Yo creo que la vacuna es muy importante ponértela porque es un antes y un después. Es el salvoconducto para tener vida y para que no vaya a suceder. Porque cuántas muertes ha habido y diario, que me entero de verdad, cuántos muertos ya son a nivel mundial. Pues te espantas. En India, ahorita están las imágenes bien fuertes en India, que ya está quemando los cuerpos por lo mismo que ya están llenos, ya no hay tanques de oxígeno, ya no hay nada. Y eso es lo que te da tristeza, saber que hay gente que te puede ayudar, gente pública como él que te puede ayudar. Oye, bueno, no lo creo, pero sigue cuidándote y se acabó. Pero hacer este tipo de comentarios, cuando estamos explotando el mundo. Me genera de verdad mucha reserva cuando dices, a mí me parece que está muy informado. Está muy informado. Cuando dice, hay riesgos irreversibles de la vacuna, no está informado. Exacto. Porque todavía no hay, evidentemente, una cantidad suficiente de datos para saber cuáles son los riesgos de la vacuna. Pero tiene que pasar un tiempo. Esteban tiene razón. A ver, espérame, una cosa, Marta Usana, es que una persona, o haya un caso, a que entonces sí podamos dar una estadística. Mira que yo me vacuné. Yo lo sé, pero que es una estadística para decir, oigan, pasó tanto tiempo y entonces sabemos que el riesgo está... No está bien lo que dice Miguel Bosé. Y los que tienen esta cuestión de las teorías de conspiración siempre encuentran una salida. Siempre hay una respuesta. Algo van a decir para que, uy, no, sí, el gobierno nos quiere callar. El gobierno, esto, las autoridades, los magnates, el capitalismo, siempre hay un culpable con esto. Y aquí hay una cosa muy importante. Desinformar es peor aún. Porque como, además, algo muy, muy fuerte. Decir, no hemos visto cuántos millones ya se han vacunado, algo en el mundo entero. Israel, que ya retomó su vida a la normalidad. Sí. Me ha habido un caso, que estén enfermos, que se haya puesto peor. Al contrario, yo creo que hay que vacunarnos. Claro. La vacuna que le toque, porque de verdad, nos va a mejorar y nos va a amparar. Ahora, Miguel Bosé, que siga desinformando a nivel en las entrevistas, y se enoja. Porque dice que en la primera entrevista no le gustó. Pero él abrió la boca, él solito se soltó. No creo que le hayan dicho, vamos a... Él sabía lo que iba. Y la gente le respondió de mala manera. ¿Qué diferencia tendría esta vacuna a la del sarampión, a la del hepatitis B, a la... Hay que usarla. Todas las que nos ponen desde niño. ¿Tampoco vamos a poner las vacunas desde niño? Te estoy de acuerdo. Pero como empezaron a informar mal, a decir no te vacunes, a no esto, empezaron con el miedo. Pero ¿qué pasaba con las otras vacunas? ¿A poco nos pasó algo? La gente no se me la informe, pero bueno, Marta. Además, Bosé contó que está haciendo en este momento con su carrera artística. Porque, claro, el fuerte de él es su voz, indudablemente. En una época fue su físico. Su físico está bien, aparentemente lo vemos muy bien. Pero ¿qué pasa con su carrera? Este preciso momento que estoy haciendo. Estoy revisando la última corrección de una autobiografía que he escrito a lo largo de estos últimos tres años con paradas a retomar, etcétera, etcétera. Y que, si Dios quiere, en noviembre debería estar viendo la luz. Si Dios quiere. Estoy enfrascado en este momento en reducirla. Porque el original tenía 1.200 páginas. Y quiero dejarlo en la mitad, un poco más, porque es demasiado. Y es una autobiografía bellísima, escrita en primera y tercera persona, que cuenta toda mi infancia hasta el día que me subo en el programa de Íñigo a cantar. Al día siguiente, yo dejo de ser Miguelito, Miguel, y paso a ser Miguel Bosé. Y en ese momento, es el momento en el que la serie de televisión, la serie televisiva retoma. Que son, deberían ser tres series, o sea, tres tandas, ocho capítulos según me cuentan. No puedo, o no me han permitido, llame ayer, para ver si te podía contar más. Pero me han dicho que no, que hasta ahora no cuente nada más. Que la serie va a salir, que ya se están haciendo los castings. Se están terminando los guiones, que son, yo he leído dos, y son maravillosos, fantásticos. Y todos musicales, es decir, que en el momento que arranca la serie, de alguna manera, toda la gente que ha construido la carrera conmigo, va a sentirse parte o partícipe de todo eso que vaya viendo, y la música que vaya escuchando, la reconocerá como la banda sonora de sus adolescencias, juventudes, en adelante, etc.